Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente. Colegas asambleístas, yo creo que es un momento de reflexionar. Acaban de salir más de 30 mineros que estaban tragados debajo de la tierra, donde un país como Chile ha logrado unirse en base a una tragedia, un aprendizaje que personalmente sería bueno que sirva para nuestro país. Nuestro país, en lugar de salvar vidas, estamos provocando pérdidas de vidas. Por lo tanto, me parece interesante iniciar esta intervención acogiendo las palabras tanto del bloque de Alianza País como de muchos representantes también de los que no somos de ese bloque, haciendo un llamado a que este, la primera función del Estado, pueda cumplir con un rol y una función. Reitero la intervención que tuve anteriormente. A lo mejor no somos culpables también por no generar leyes que tengan consensos, tengan un mínimo de diálogo, la convulsión social que puede venir, las insurrecciones policiales o militares. Yo pongo a consideración, es necesario que mueran más gente para tratar, más compatriotas para tratar de buscar acuerdos, consensos, que puedan desarrollar visiones distintas, plurales, pero poner sobre todo la prioridad del país. Por lo tanto, acojo esas palabras. Yo creo que es momento de construir, construir en base a una realidad de nuestro país. Si bien es cierto, la Constitución hoy ya nos da nuevos mandatos, crea un sistema nacional de planificación, ahí creo que es necesario puntualizar, y quiero apuntar para que realmente podamos conseguir una ley que beneficie, no solamente al gobierno, no solamente a un bloque legislativo, sino al país, al Estado en general. Creo que la visión que tenía, en primera instancia, la ley enviada desde el Ejecutivo, tenía algunas falencias, unas falencias de forma y de fondo. Yo creo que las falencias, en este caso, de fondo, tiene que ver con que quiere acaparar una visión de desarrollo, un plan de gobierno, plantearlo como un plan de Estado, como un plan de país. Esa es la primera complicación de fondo que tenía la ley. Segundo, creo que de forma, no era la medida más apropiada para una ley, que vincula dos temas importantes, la planificación, que es un mecanismo técnico, estratégico, con un tema concreto de finanzas. Y por lo tanto, creo que el Ejecutivo debió enviar por trámite normal, para debatir, para tratar de sacar una ley, que justamente responda al país, y en este caso, a todas las instancias del gobierno y también del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, yo creo que se han acogido. Quiero saludar la apertura, en este caso, de Francisco Velasco y de la Comisión, y también de otros asambleístas que no son de Movimiento País, de tratar de consensuar un mínimo de un articulado que pueda sacar adelante un acuerdo en la Asamblea Nacional. Quiero rescatar, pero sí creo que todavía falta, sé que están haciéndose cambios en el resto de articulados que vinculan mucho, sobre todo la presencia de un Secretario Nacional de Planificación y en las competencias del Ejecutivo. Pero un plan de desarrollo del Estado ecuatoriano no debe confundirse con un plan de gobierno. Por lo tanto, yo considero que el artículo 23, si bien es cierto, el presidente de la República tiene que presidir esa instancia, ese consejo. Hay cuatro representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, hay siete delegados de la función ejecutiva, ahí es necesario precisar quiénes son, cuál va a ser el perfil de estos que van a estar ahí del Ejecutivo. Se separa también al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, ¿acaso no es parte de esos siete miembros de la función ejecutiva? O sea, hay que tratar de coordinar de mejor manera. Y el presidente, o en este caso, los que conforman, es también el presidente del Consejo de Educación Superior. Pero ahí quiero reflexionar y quiero poner a consideración del Pleno y de usted, señor presidente, de que un plan del Estado no puede aislar a las otras funciones del Estado. Está bien que, en este caso, el Ejecutivo va a tener la presidencia, va a tener también los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados, ¿y qué pasa con los planes de desarrollo de la Asamblea Nacional, de la Función Judicial, de las otras funciones del Estado? ¿Acaso están aparte del desarrollo y de la planificación del Estado ecuatoriano? Por lo tanto, yo planteo, señor presidente, y espero que el asambleísta, en este caso, Paco Velasco, me escuche, estoy planteando que falta la participación de las funciones del Estado, porque dentro de las atribuciones que tiene, en este caso, el Consejo Nacional de Planificación, es aprobar esos planes. ¿Cómo haríamos la Asamblea Nacional para incluir dentro de esa planificación nacional o las otras funciones del Estado, el caso de la justicia? ¿Cómo incluiríamos? ¿Cómo aprobaríamos? ¿Dónde es nuestra participación como el resto de funciones del Estado? Por lo tanto, yo planteo que dentro de la composición del Consejo haya un representante de cada una de las funciones del Estado. En este caso, conforme lo manda el artículo 225, donde dice de la Administración Pública, el 225, numeral 1, señala los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, electoral y de transparencia y control social son parte, en este caso, del sector público y estas tienen que estar vinculadas, incluidas en lo que tiene la toma de decisiones. Esto corregiría de lo que ya tengo, al menos un acuerdo o al menos que se está dialogando, para lo que todo el articulado estaba conforme, se señala a cuatro años como el artículo 37, el periodo de cuatro años, la planificación, es decir, todo ligaba a la función del Ejecutivo. Yo creo que eso, el acoger, el cambio de que no esté superditada un plan de desarrollo a un plan de gobierno, nos parece importante en el artículo 37. Pero hay que corregir no solamente estos temas, que eran un tema a lo mejor también importante, cuando acá arriba en el Consejo de Planificación no va a haber participación. Yo creo que hay importantes, en este caso, reflexiones que ya han variado en el porcentaje de endeudamiento, han puesto también en los GATS algunos elementos. Yo sé que falta y pido también en este caso a los bloques que no son de Alianza País, que tenemos una conciencia clara de analizar muy bien de que si hay apertura de lado y lado, votemos, no un texto que nos complazca un ciento por ciento, pero al menos demos muestras de que esta Asamblea Nacional sí tiene la capacidad de debatir, de acoger. Quedo insatisfecho con algunos temas más que puedo plantear, pero creo que por el bien de la Asamblea Nacional, porque no sigamos al menos el poder político, los poderes en las funciones del Estado causando más caos, más sangre, más muerte, ninguna cuestión, ninguna ley justifica ninguna muerte. Por eso planteo que si esto va en desmedro de las otras funciones del Estado, del pueblo ecuatoriano, nuevamente van a haber complicaciones. Demos muestras de claridad, de transparencia, sobre todo de que actuamos no teniendo 63 votos, no teniendo lo mínimo, sino demostrando que aquí hemos debatido y también quedándonos con las cosas que todavía no estemos insatisfechos, que estemos insatisfechos, pero que podamos al menos decir, yo en eso no estoy de acuerdo, pero creo que al menos hemos llegado a un acuerdo, un consenso. Hago un llamado para que la Asamblea Nacional promueva un espíritu de diálogo como método de solución de conflictos. Hago un llamado para que desde la Asamblea Nacional generemos un espacio de paz y no de violencia, de que los debates del respeto a la diferencia no podemos estar de acuerdo en todo, pero sí creo que hay elementos mínimos que podemos en este caso acordar. Hay muchas cosas de la Constitución, inclusive reitero al Pleno de la Asamblea Nacional que nos impide hacer leyes de mejor manera, son mandatos constitucionales. Es hora de pensar en esas reformas constitucionales para viabilizar un mejor marco jurídico que permita la mejor convivencia en un ambiente de justicia, paz, solidaridad de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente.